Es cuando es la noche, es cuando te quiero más Aunque no seas mía, no te puedo dejar en paz Dime cuál es tu nombre, y dónde tú estás No importa si tienes hombre, vente a mi hogar Tú y yo, es perfection Y si tú vienes conmigo, te prometo en la tarde So vente conmigo, tú y yo, tocamos cielo No tenemos un pará, no tenemos un pará Y escucha la corte, digo Lo tienes que ser, si le clamo pues Otra ni una plaza, nadie le Lo tienes que ser, si le clamo pues Otra ni una plaza